DJ Lucas Acosta DJ Lucas Acosta Luz de la Calavera Escuchá 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 Quiero que le baten la manito como yo Quiero que le baten la manito como yo La manito como yo La manito como yo La manito como yo Ahí va Mira como son las cosas Otra vez yo Escuchá Sé que nací de tu corazón Te pido perdón Tengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Tengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y yo lo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor No me acostumbro a dormir solo Tengo a enseñar tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar A confesar A confesar Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para ti Y la muerte nos va a separar Vete, si ya tú no me quieres Yo no quiero más contigo y dale Te busca otro romance Aunque puedas engañarle y vete Si ya tú no me quieres Yo no quiero más contigo y dale Te busca otro romance El grito de la chica No te atreves a pedir perdón Ella es mi amiga y no te importó Nada de nada No hay excusas, es un pecador No tienes códigos en el amor No te importa nada Dice, dice Los dos mintieron Me traicionaron Eres como una hermana Nunca sospeché de más Tú sabías que lo amaba Ay, que lo amaba La menea para abajo La menea para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Venea 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 El grito de las solteras en el cielo Voy a corte de las solteras en el cielo Voy a cortarme bien ahora Yo reconozco haber perdido Que me arrepiento haber dejado Tu buen amor en su momento Voy a cortarme bien lo juro Y con el alma te prometo Voy a dejar de hacer más ganas Sé que conmigo tienes ganas Vengo a pedirte aquí Me abrazo tu corazón Para dejar de hacer más ganas Voy a dejar de hacer más ganas Te perdoné tantas veces Que me has cansado Yo no te entiendo Te perdoné las mentiras Que por quererte callé fingiendo Te perdoné la aventura Con esa amiga Que ya no tengo Y quisiste guardarme todo Pero no pude Y lo lamento Te perdoné aquella noche Cuando volviste tarde y cansado Y te perdoné ese beso Que una mujer dejó marcado Te perdoné tantas veces Y se han ido a ver de tonta De tonta Escuchen bien Porque es una última vez A cualquiera que me venga a hablar de ti Te diré que ya no No me importas más Y no mentiré que me he acostado Pero como siempre Me levanté Y no voy a cometer Del mismo error Porque ando en busca de otro amor Mejor que tú A veces las cosas no salen como uno quiere Tarde yo Cuéntame bien Y también sé que el mundo está mi vuelta Si ya te tocará Sufrir a ti Por jugar con el amor Por jugar con el amor que te ofrecí Por medir la maldad DJ José Y al que venga le diré Que no me importas más Que de ti ya me cansé Que te vayas a jugar a otro lugar Y si buscas otra oportunidad Yo no esperé Y se desvía a jugar con el amor Y se buscara Y se buscara Que mentiré Que las amig letzten vezes Que desvía a usar Y se buscara Y se buscara Sí aunque sé que ya me cansé I pegou Y se buscara Y se buscara Y se buscara Sentir tus labios rosar mi piel, tus alicias llenándome Sentir tus manos cerrar mi sed, tu sonrisa diciéndome ¿Por qué sabes por qué tanto te amo? Yo siento en mis labios todo lo que siempre estudié ¿Por qué sé que los besos que me han dado esa mañana? Lo sentí esa mañana cuando yo desperté ¿Por qué sé que los besos que me han dado esa mañana? Lo sentí esa mañana cuando yo desperté ¿Por qué sé? Matipix, Matipix, Nene Mix en DJ Hoy vine a beber porque perdí mi gran amor Va a tener pásame otro tequila que me duele el corazón Ay, que me duele el corazón Con firmas cada señal, ya no dudo estoy seguro que eres tú mi otra parte No es casual ni mucho menos que tengamos tantas cosas en común Tu vida con mi vida, un complemento tan perfecto Que ahora todo lo comprendo, te esperaba hace tiempo Guardándote mi amor, guardando este amor ¿Por qué me puedes de junta a junta? ¿Por qué te duras todo mi ser? Y es que contigo todo es inmenso Se vuelve a nacer, porque te vuelves a alimentar Porque si fuera lo que soy, estaré contigo es un privilegio Y hoy contigo lo voy a nacer Palmas arriba, arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba En ti pensaba, conocía tu mirada En tus ojos vi al final, lleno es tu amor Una lágrima brotó y fue tu adiós Puse todo y tu nada, y ahora te vas Pides tiempo hasta alcanzarla para pensar Aunque hice mucho para estar contigo, yo te perdí Y he dejado todo, ya no tengo amigos, y ya no estás Aunque hice mucho para estar contigo, yo te perdí Y he dejado todo, ya no tengo amigos, y ya no estás Baila Yo te di amor entero, todo perdí Soy tan torpe que aún te quiero, porque sin ti Siento que ya no hay razón para vivir Tu cariño no hay razón para seguir Tuvo nadie que te amara, lo hice yo Me he esclavado un gran puñal en el corazón Revenea, revenea, pala izquierda y la derecha Para dentro y para afuera, mira lo que pasa cuando entro en la acción Estoy volviendo loco por ti, tú no te imaginabas Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina He estado casi a punto de hablar, pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión, y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón, de hablarte ni no puedo Conoce hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya juzgarlo Hoy... Hoy... Cuando te desisten, es un individuo triste Hoy... Estoy volviendo loco por ti No sé que esto puedes resistir Baby, cuéntale, dile que me amas Y que en las noches solo a mí me llamas Porque fui yo quien descubrió tu piel Baby, cuéntale, dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mí Oh, baby Baby, cuéntale ¿Qué será de ti? Necesito saber De tu vida Algo que me cuente Sobre tus días Anocheció y necesito Saber DJ, año primero ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corriendo se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Que será de ti Que será de ti ¡Gracias por ver!